Servicios de Salud de Morelos, a través de la Unidad de la Beneficencia Pública Estatal, informa que se cuenta con 100 sillas de ruedas gratuitas disponibles para la población de escasos recursos, mismas que servirán para mejorar su calidad de vida. Los requisitos para recibir este apoyo funcional es contar con un dictamen o valoración médica original expedida por un centro de salud, hospital o unidad médica especializada de servicios de salud, una constancia de no afiliación al IMSS o ISTE, copia del CURP, identificación oficial y copia de comprobante de domicilio vigente. Las personas interesadas comunicarse a los teléfonos 777-102-2093, 777-314-5581 y 777-310-0284 de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 horas para recibir información asesoría.